Música 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 Sobre Dios, todo de ti Yo no me he perdido 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 Y no lo he perdido Yo no me he perdido Yo no te he perdido Yo no te he perdido ¡Ja, ja, ja! Que aun te he perdido Yo no te he perdido Un saludo ¡ clearing to the placea! En cuanto te he perdido Como que te dejes eternidad Yo no quiero sufrir, que es la silencio Si no lo siento, la soledad Sentirlo, sentirlo Sentirlo Solo, tan solo, sin duda No es suficiente para que te vayas Solo, sin duda No nos dimos cuenta que ahora siempre No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar No es para tu lado Que se siente diferente de eso No es suficiente para que te vayas Solo, sin duda No nos dimos cuenta que ahora siempre No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar No es para tu lado Que se siente diferente